muy buenas amigos que tal estáis por fin os traigo lo que muchos me habéis pedido el fix de custom firmware evil nat 4.90 gracias a nano por probar el fix y hacerme este vídeo ya que no tenía una ps3 con custom firmware a mano en estos momentos mil gracias mi amigo por ayudarme con el vídeo y testearlo bueno como vemos no tenemos en el menú x mb lo que queréis para poder tenerlo y poder instalar el fix lo primero que tenemos que hacer es activar de bling si no os lanzará un error yo lo hago siempre desde webman de manera fácil y sencilla una vez activado ya podréis instalarlo sin problemas entra si sales del usuario o reinicia la consola y ya tenemos en pantalla todo cracks y bueno amigos un vídeo cortito un like se agradece para apoyar el contenido suscríbete si aún no lo estás que me ayudas un montón y me haces muy feliz y hasta el próximo vídeo amigos